Son aproximadamente 646 casos de dengue registrados en el estado de Quintana Roo, pero sin confirmación aún de la presencia de chikungunya en Cozumel. Así fue como lo dio a conocer el secretario estatal de salud, Juan Ortegón Pacheco, quien dijo que donde se han registrado más casos de chikungunya es en Otompe Blanco. En el estado tenemos 646 casos aproximadamente de dengue, entre clásico y hemorrágico, y en Cozumel tenemos 8 casos que tenemos, 7 clásicos y un hemorrágico. En chikungunya hasta este momento, en Cozumel, no hay ningún caso ni autóctono ni importado. El número de casos que tenemos a nivel estatal son de 43 casos prácticamente, donde se presenta el mayor número de casos es en Otompe Blanco, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, donde está el mayor número de incidencia. Y en los otros municipios muy pocos casos, como es José María Morelos, lo que es Solidaridad, Tulum y Tulum. Los tres municipios que hasta este momento no presentan ningún caso son Cozumel, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Fuerte. De la misma manera señaló cuál es el protocolo a seguir en caso de detectarse algún caso de chikungunya en la isla de Cozumel. El protocolo a seguir en caso de que se presente el mismo que el dengue. Se hace la investigación, se da la sintomatología, se toma la muestra y ya que resulta ser sospechoso, se hacen las actividades alrededor del domicilio de la persona que se detectó. Un promedio de seis a nueve cuadras alrededor. Y en caso de resultar positivo, se extiende hasta las 22 manzanas alrededor del domicilio de la persona que resultó positiva. Para finalizar, señaló que aún no se descarta la posibilidad de que algún caso de chikungunya se presente en la isla, puesto que dijo que se está rodeado de estados con altos índices de este padecimiento. No deben estar diciendo que representen algún padecimiento si no estamos completamente seguros. La única forma de poder comprobarlo, sobre todo de chikungunya, es a través de una prueba muy específica que se está haciendo a través de la Secretaría de Salud, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, para poder corroborar si realmente representa esto. No negamos, no negamos que pueda presentarse. Estamos prácticamente rodeados de tanto Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, tienen el mayor número de casos que nosotros. Hay la posibilidad muy alta de que pueda llegar también a los tres municipios que todavía no presentamos ningún caso. Pero en esa medida es importante, como tú bien comentas, que la gente que tenga ese tipo de padecimientos acude a sus unidades de salud más cercanas, para poder detectarlo en tiempo y en forma y hacer el diagnóstico adecuado y poder tomar las medidas correctas para evitar que se pueda expandernos. Información para Reporteros Sin Fronteras.